La verdad absoluta Les hablaré de lo que yo soy, en el entendido de que lo que yo soy, lo son ustedes junto conmigo también. Yo soy la verdad absoluta, inmutable y eterna, eso es lo que yo soy. Yo soy absoluto en mí mismo, y nada es aparte de lo que yo soy. Yo soy el uno y único, eso es lo que yo soy. Más allá de lo mutable y de lo inmutable, yo soy. Lo mutable o externo es la parte dinámica de mí mismo, de lo que yo soy. Lo inmutable o interno es la parte estática de mí mismo. De lo que yo soy. Pero yo soy por encima y más allá de esta aparente dualidad. Yo soy absoluto, uno y único en sí y en mí mismo. Yo soy conciencia pura, la conciencia de ser absoluto. En la pura conciencia del ser absoluto que yo soy, en realidad no hay existencia ni tampoco percepción. La existencia es la toma de conciencia de algo que se encuentra colocado allá afuera, ajeno a uno mismo. La percepción implica la presencia de un sujeto que percibe un objeto, ajeno a él mismo. En el estado puro de mi conciencia absoluta, no hay nada fuera de mí mismo, no hay existencia, no hay algo colocado afuera y ajeno a mí mismo. Yo soy todo, el uno y único. En el estado puro de mi conciencia absoluta, tampoco hay un sujeto que percibe algo afuera y ajeno a sí mismo. Yo soy todo, el uno y único. Yo soy inmutable, eterno, infinito, uno y único tanto en el aspecto estático de mí mismo, como en el aspecto dinámico de mí mismo, los cuales son para mí, esencialmente uno. La muerte no es nada para mí, pues en verdad no hay nadie aparte de mí mismo. No hay nadie que muera, pues solo yo soy. En mi aspecto dinámico, todo cambia constantemente, pero ninguno de estos cambios, incluido el cambio llamado muerte, alteran en lo más mínimo lo que yo soy. Yo soy y permanezco inmutable eternamente, sin importar cualquier cambio en el aspecto dinámico de mi propio ser. Yo soy, y solo yo soy, y nada ni nadie es aparte de lo que yo soy.